La diferencia que hay en... Ya entiendo, ¿quieres pelear? ¿Será tan grande? Todavía no... Ah, ya veo. Me parece... Yo te acompañaré. Sí, está bien. Al fin han aparecido los... Ustedes jamás podrán derratarnos. ¡Ja! Me gustaría ver qué tan fuertes pueden ser, Andoyer. Y un ganarás... ¡La batalla de Munson! ¡Se arrepentirán! ¡No, tú! ¡No arrojes energía! ¡Ellos pueden absorberla! ¿Absorben la energía? ¡No me vengas con esas bromas! Oye, Yamcha, Goku se ve muy extraño. No entiendo qué le habrá sucedido. ¿Acaso fue mucha la energía que le robó ese androide? No, ellos no habían absorbido su energía. Estaba cansado desde el principio. ¿Qué? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Miren! Goku se ve muy agotado. Entonces, los androides sí absorbieron su energía. Su energía no fue absorbida Lo que pasa es que su papá es un salvo del corazón Cuando ese sujeto vino del futuro Dijo que lo puso el tomaría gravemente en el corazón Lohan, no digas eso conmigo Hace tres años recibió una medicina para tirar este mal Y supone que ya no debe presentar ningún síntoma Lo único que sucedió es que absorbieron algo de su energía No fue de ser posible ¡Maldición! ¡No! ¡Muy bien! ¡Yo lo quisiste! Esta es nuestra oportunidad número 19 ¡Es una locura! ¡Maldición! Es verdad, se ve que has incrementado mucho tu nivel de poder No puedo creerlo, ¿por qué no le hizo ningún daño ese ataque? Es muy fuerte ¡No lo ataques, Goku! ¡No! 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 ¡No te saltes! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? ¡No! 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 El deber es acabar con Kakaroto. ¡Ustedes catarras caminantes, no se metan! ¿Qué quieres decir? Es mejor que lo hagas de una vez. Así que ven y pelea. Último año es el dosis. Esta es nuestra oportunidad número diecinue... Estoy interesado en saber si ustedes pueden sentir el miedo, aunque sean unos robots tantos. ¿Él también? ¡Madreza! ¿A quién puede repetir que no se puede caer? ¿Acaso no era cierto que un falladí no podía transformarse a menos que fuera tranquilo y de corazón suyo? Yo soy Kakaroto. Y no soy tan duro. Mi corazón tiene que ir a bailar. ¡No entrenaba duro! ¡Más me distorsión! Fue en ese momento cuando me di cuenta de mi vida. La causa fue cuando aparecieron de repente los poderes de Super Saiyajin que se encontraban dentro de mí. Ya no queremos seguir escuchando tus sermones. No importa que hayas cambiado, aún es imposible que nos ganes. Nosotros somos Super Androides. tarapulits Tienes un ser. No me digas que mis cálculos fallaron al pedazo de catarra. Lo único que ha sugrado es al haber subida un poco más que lo planeado. El resultado fue como esperaba. Todos los tontos no saben lo que es el terror. Los tontos no saben lo que es el terror. Nos entusiasmamos más de lo debido. ¿Tú no sentiste ningún dolor? ¡Qué afortunado! ¡Qué afortunado! ¡Qué afortunado de ti! ¡Por fin te atrape! ¡Qué afortunado de te atrape! ¡Por fin te atrape hasta que se vació la hierarquía! ¡Repárate a morir! Ha sido el pasado increíblemente los pedidos que tenían mis registrados en nuestras computadoras. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Qué afortunado de te atrape! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Ya! 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 ¿Cómo? ¿Puedes sentirlo? ¿Cómo si eres un androide? ¡Toma esto! ¡Este ataque se llama la gran explosión de Super Vegeta! La pelea ha terminado. ¿Qué te ocurre? ¿Eso fue todo? ¡Basura! ¡Basura! ¿Cómo se puede hacer unción? ¡Basura! 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 Gracias por ver el video.